La policía notificó a través de una nota de prensa que la madrugada de este viernes realizó un operativo en la Casa Curia de Matagalpa, donde se encontraban unas nueve personas, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. El operativo de orden público que se desarrolló, bueno, fuimos informados también que hay personas de las que estaban en la Curia, todas las personas que estaban en la Casa Curia fueron trasladadas con respeto, observación de sus derechos a Managua, para las indagaciones de ley. Una parte de ellos está cumpliendo con todas las diligencias en la Dirección de Auxilio Judicial y el señor obispo de Matagalpa en resguardo domiciliar en su casa, en esta ciudad capital, se ha reunido con sus familiares y además recibió la visita de su eminencia, el cardenal Leopoldo Ribrenes, quien además es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Así que estamos atentos. También sabemos que el señor vicario de Matagalpa, Monseñor Óscar Escoto, permanece en carácter de autoridad eclesial en la Casa Curia de Matagalpa sin ninguna restricción policial o de movilidad. La policía reitera a todas las familias en este comunicado que continúa. La nota de prensa explica que las personas que permanecían en la Casa Curia fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial y que en el caso de Monseñor Rolando se encuentra bajo resguardo domiciliar en Managua. El cardenal Leopoldo Ribrenes expresó en un comunicado emitido por la Arquidiócesis de Managua, que tuvo la oportunidad de visitar y conversar con Monseñor Álvarez en su residencia, patentizando su estima fraterna en nombre de la iglesia. Además dijo haber observado que la condición física del religioso está desmejorada, pero que su ánimo y espíritu están fuertes. Al finalizar en el comunicado hicieron un llamado a continuar implorando a Cristo que interceda y vele por este pequeño rebaño. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.